Cuatro, en punto. En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Aquí se inicia la hora del lonchecito con Coqui Salgado. ¡Mamita linda! Acompáñame a tomar lonchecito y revivir la añoranza. Los recuerdos de tus artistas favoritos y los mejores momentos de tu vida. La hora del lonchecito. En podcast. Y llegamos a la mitad de semana. La mitad comienza con M de miércoles. Así es, hoy es miércoles 19 de agosto. La bienvenida a nuestros oyentes, a las madres de familia en casa, a mis amigos conductores en su medio de transporte, a mis amigos comerciantes en su puesto, en la tienda, en el kiosco, etc. Gracias, gracias por escuchar Radio La Inolvidable. A nombre de nuestro ingeniero de sonido, el señor Abraham Torres Álvarez, un amigo y servidor Coqui, damos inicio al programa emblemático de Música del Recuerdo en el Perú. Con ustedes, la hora del lonchecito. Adelante con nuestra música. Buenas noches, muy pero muy buenas noches. Hoy es 19 de agosto, mitad de semana y prácticamente mitad del octavo mes del año. El tiempo no se detiene, el tiempo pasa rápido. Por eso, mamita linda, no pierdas tu tiempo en discusiones, en amargarte, en resentimientos. Vive feliz, vive feliz, amigo, amiga. Y uno vive feliz haciendo el bien, rezando, portándose bonito y escuchando la música de Radio La Inolvidable. Y un artista que vive muy feliz por la comunión que tiene él con nuestro Dios es Leo Dan. Sí, Leo Dan. Aquí escucharemos la canción que compuso, grabó y dedicó a su esposa. Mari es mi amor. Lo escuchas en la hora del lonchecito. Y en la hora del lonchecito vamos a presentar a un artista. Escuchen que a los 10 años grabó un disco y filmó una película. ¡Claro! Y fue un éxito rotundo, por cierto. Apenas tenía 10 años cuando Pedro Fernández grabó el tema La Niña de la Mochila Azul y la película del mismo nombre. Que se estrenó en México el 5 de enero de 1980. Desde esa fecha, Pedro Fernández sigue cosechando éxitos. Como cantante, actor, compositor, productor de discos, etcétera, etcétera. Nos cantará el mexicano Pedro Fernández. Los hombres no deben llorar. Y lo escuchas en Radio La Inolvidable. La edición de tu programa La Hora del Lonchecito correspondiente a hoy miércoles 19 de agosto llegó a su fin. Y como siempre agradecemos a nuestro santo Dios, sí, agradeciendo siempre a nuestro santo Dios permitirnos llegar a su hogar, a su dulce hogar, mi estimada señora. Y ahora llegamos a su casita con todo nuestro cargamento musical de La Inolvidable. Gracias también a mi querido amigo encargado del sonido, el ingeniero Abraham Torres Álvarez. Y quien continúa con la programación musical es nuestra compañera y colega de locución, Pilar Ventura. Que su programa es una locura. Pero es una locura de amor, ¿eh? Ya la vas a escuchar, ya la vas a escuchar. Adelante, Pilarcita Ventura. Bueno, de mi parte, hasta mañana. Chao, mi Paulita. Chao, Abrahamcito. El pasado 15 de agosto saludamos con cariño a nuestros amigos de Arequipa por su aniversario. Y un gran amigo de este programa, la hora del lonchecito, es el arequipeño que está celebrando sus bodas de plata matrimoniales. Por eso quiero saludar con cariño a mi gran amigo Luis Alberto Valencia y su bella esposa, la señora Anabella Peralta de Valencia. Efectivamente, don Luis Alberto Valencia y Anabella Peralta de Valencia. Ellos tienen 25 años de casado. ¡Qué bonito! ¿Cuál es el secreto de un matrimonio? Un matrimonio sin secreto. Por eso, queridos amigos, que la sigan pasando bonito en compañía de toda su familia y amigos. Y la sintonía en la Ciudad Blanca es maravillosa. Por eso siempre agradezco por su sintonía a mis amigos que viven en Hunter, en Bustamante y Rivero, en Cerro Colorado, Yanaguara, Mariano Melgar. Definitivamente, Arequipa, Ciudad Blanca, eres inolvidable. Un abrazo, Luis Alberto Valencia. Gracias, gracias por escuchar La Ore Lonchecito. Gracias por su sintonía a Radio La Inolvidable, que tiene tu música del recuerdo. Por cierto, mamita linda, el amor y la música no se ven, pero se sienten. Continuamos con el programa. Ingresamos a nuestra segunda parte, segundo tiempo del programa. Y hoy también nuestra misión, mi estimado señor, es seleccionar y hacerte escuchar ese tema que tantos recuerdos te trae. Nuestra meta para el día de hoy es de que disfrutes de cada canción que suena aquí, en la hora de lonchecito. Y quien ya está subiendo a nuestro escenario es el padrino, el amigo, el fenomenal Leo Dan, que nos trae la versión que escribió y grabó en México allá por el año 1975. Título, tú me pides que te olvide. Cuando escuches una canción de Leo Dan, donde te encuentres, es porque estás escuchando Radio La Inolvidable. Si hay un misterio sin resolver y que un poco opaca e intriga la carrera musical de Luis Miguel, es la desaparición de su señora madre, la señora Marcela Basteri. Ella es italiana y justo un día del mes de agosto, pero del año 1986, ella tomó un avión con rumbo a Madrid, desde el aeropuerto de Pisa, en Italia. Y un mes después desapareció por completo. Muchas hipótesis surgieron tras la desaparición, como la de un músico que dice que la encontró a la señora en un manicomio y estaba irreconocible. Otra versión era de que su pareja, el entonces, Luisito Rey, la amenazó de muerte. Sí, la amenazó de muerte si ella se separaba de él. Lo cierto es de que es un capítulo inconcluso y una desaparición sin rastro y con mucho misterio. Aquí en Radio La Inolvidable, que tiene tu música de recuerdo, te canta Luis Miguel. Y llegó el momento de dar la buena noticia. Escuchen, la ciudadanía, atención todo el Perú. La ciudadanía dispondrá de contenidos culturales de manera gratuita desde el 21 de agosto. Podrán disfrutar de libros, películas, música, artes visuales, entre otros. ¡Qué bueno! Contenidos culturales de manera gratuita para el pueblo. Eso sí que es educación. ¡Qué buena noticia que llega a Radio La Inolvidable! Si el gran cantante argentino Sandro, también conocido como el Gitano de América, si él estuviera vivo, el día de hoy llegaría a los 74 años. Así es. Hoy se recuerda, hoy 19 de agosto, el nacimiento de uno de los grandes de Argentina. Si Estados Unidos tiene a su rey de rock and roll, que es Elvis Presley, Argentina tiene a su rey de rock and roll también. Y es Sandro el Gitano. Por cierto, aquí en el Perú, quien sabe, canta y domina todos los temas de Sandro, es mi querido amigo Tony Cam. Un saludo para Tony. Bueno, en cualquier momento, sonando aquí en la programación de Radio La Inolvidable, los clásicos temas del Gitano Sandro. Rosa, rosa, porque yo te amo, se te nota, etcétera, etcétera. Estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Esto que voy a decir sí es muy cierto, mi estimada amiga, mi querido señor. Cada uno, sí, cada uno de nosotros tiene la máquina del tiempo. ¿Cómo es eso? Así, si uno quiere ir al pasado, tiene los recuerdos. Pero si uno quiere ir al futuro, tenemos los sueños. Y qué bonito es recordar y soñar, escuchando la música de Radio La Inolvidable. Continuamos con La Hora del Lonchecito. Nuestro siguiente artista escribe canciones tan bonitas, pero tan bonitas, que muchos otros artistas le han grabado sus composiciones. Como por ejemplo, Rafael de España, Rocío Durcal, Ricardo Montaner, Miriam Hernández de Chile y muchos más. Este talentoso artista mexicano es Marco Antonio Solís. Polifacético el señor, porque no solamente escribe canciones, sino también canta muy bien, toca guitarra, batería, es actor y productor discográfico. Nos trae el mexicano Marco Antonio Solís su tema Si no te hubiera sido. Y lo escuchas en Radio La Inolvidable. Radio La Inolvidable presentó La Hora del Lonchecito Con Coqui Salgado Te invito a escucharme todos los días de 4 a 8 de la noche Aquí, en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Descarga la app CRP Radios Y disfruta nuestra programación las 24 horas Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo